Música Música Cada día tu mirada, tu llegada Te rendí ante el brillo de tu alma Música Soy aquí que desde siempre te esperaba Puedo admitir, que aunque fuera una locura no dudaba Si, 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 en mi corazón despacio yo bailaba Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida no había sido mi bandera Te encontré, te senté, cada día tu mirada, tu llegada Te rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquí que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Sí, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Yeah, 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 yeah Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¡Gracias!